As-salamu alaykum wa rahmatullah, bienvenidos a Cocina Halal. Hoy voy a presentar a vosotros tajín de albóndigas con guisantes. Es una receta típica de Marruecos, que hay muchos tajines de carne, de pescado, de pollo. Hoy he elegido a vosotros esta receta. Primero, los ingredientes que nos vamos a necesitar, tenemos carne picada, cebolla rallada, solamente una, un poquito de perejil picado, ajo, dos dientes rallados, las especias, una cucharadita de comeno, cucharadita de pimienta negra, cucharadita de pimentón dulce, guisantes, 250 gramos, aquí tenemos 200 gramos de tomate triturado, aquí 100 gramos de tomate frito, y aquí tenemos también perejil y cilantro, un poquito, y también el sal. Ahora empezamos de preparar las albóndigas. Primero, me voy a añadir a la carne picada la cebolla rallada, el perejil picado, las especias, lo que tenemos aquí, comeno, pimentón dulce, pimienta negra, y una cucharadita pequeña de sal. Un poquito de aceite, un chorrito, así. Voy a limpiar primero las manos. Ahora me voy a mezclar todo. Ya tenemos la mezcla de las albóndigas. Voy a preparar las bolitas, por aquí. Bueno, que puedes encontrar en Marruecos, muchos platos muy ricos. De ellos son este plato típico, que es el tajín. El tajín es esto, normalmente no es la comida, pero siempre dicen el tajín de carne, el tajín de albóndigas con algo, el tajín de pollo, de pescado, pero es muy rico. La comida marroquí es muy famosa en el mundo, y a toda la gente le encantan. Espero que la resta de hoy también, que le guste a vosotros. Bueno, que me voy a terminar estas albóndigas, y luego pasamos a cocinarlas. En Marruecos puedes encontrar esta receta de maneras diferentes porque gracias a dios que hay muchas zonas que cada una se hace de su forma recetas diferentes y el resultado es el mismo muy rico muy bueno y bueno que yo en el norte de marruecos tetuan hacemos de esta manera que me encantó porque mi madre siempre cuando era pequeña nos hace así con guisantes y siempre me dice a nosotros bueno que los guisantes muy buenos para crecer bien y bueno en otras zonas que puedes encontrar con otra manera que albóndegas con tomate o albóndegas con otra cosa con verduras con patatas con zanahorias la resta de hoy es albóndegas con guisantes y tomate el tomate frito a mí me gusta mucho ponerlo con esta receta pero no toda la gente se pone es a cada uno a su gusto y la manera de preparar las albóndegas no es como de españa en españa se preparan de otra manera se añaden un huevo pan mojado y se ponen con la salsa de cebolla y ajos pero nuestra es de esta manera ponemos perejil cebolla los ingredientes que he hecho los especias pimentón pimienta negra con menos sal y un poquito de aceite para darle un poquito de sabor ahora me voy a a calentar el tallín y pongo un poquito de aceite por aquí no vamos a pasar a cocinar así son dos escuchar las soperas ya empezamos ponemos aquí el ajo voy a poner poco a poco las albóndegas con cuidadito así a ver cómo se va a salir este tallín de bueno mucha gente que le gustan también añadir de encima de los guisantes los huevos pero bueno así mejor así doramos las albóndegas en la aceite caliente con ajos suelen añadir más especias pero es suficiente las especias son buenas pero no tiene que abusar mejor poner en la medida me voy a añadir también el perejil y el cilantro encima que no puedo dar la vuelta con esto porque hasta aún no han dorado así añadimos el tomate yo he hecho tomate triturado pero en casa si tienen naturales mejor son tres tomates naturales rallados luego añadimos los guisantes el tomate triturado calculando tres cucharas le dejamos un poquito y luego le añadimos el agua es solamente medio vaso no mucho porque como el tomate tiene agua también mejor que no añadimos mucho así le dejamos un cuarto de hora y ya está ya está nuestro tallín preparado así espero que os guste y nos vemos si Dios quiere en la próxima programa inshallah hasta luego el no 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 si